Se derrumba en llanto, Sinead O'Connor. Preocupación entre los fanáticos de la cantante irlandesa por este video de 12 minutos en el que revela que vive en un hotel en completa soledad, luchando por sobrevivir. Recordemos que el año pasado, Sinead confesó que se quería suicidar. Sé diferenciar en dónde deposito el amor. Estoy muy bien sola, creo que es como bien dice, mejor sola que mala acompañada. Así habla hoy del amor, Dana Paola, quien siempre ha sido reservada con su vida privada.